Perdón, perdón, perdón. Ese no es el material. Un momentito. Un segundo, ¿sí, muchachones? Ahí está. Muy bien, veamos. ¿Se ve bien el material, muchachos? ¿Está bien? ¿Sí? Confírmenme. Gracias, gracias, gracias. Vamos a estudiar fonología y fonética. Como se diría coloquialmente, vamos a matar dos temas, dos pájaros de un solo tiro, de un solo disparo. Veamos. Tenemos a la fonología en la columna de la izquierda y tenemos a la fonética en la columna de la derecha. Este parangón, esta comparación que se está estableciendo, es porque hay una relación de causa-efecto, que tú vas a darte cuenta de ello. Veamos. ¿Qué estudia la fonología? La fonología estudia la palabra en la lengua. Cuando te digo que la fonología estudia la palabra en la lengua, que quede constancia que no me refiero a la lengua bucal, órgano bucal, sino me refiero a la lengua como código, como sistema. En este caso, por ejemplo, entre nosotros, la lengua española. Total, ¿dónde se generan los mensajes? En tu mano, seguro. En tu boca, seguro. No, en el cerebro. Por lo tanto, la fonología estudia la palabra en la lengua, no como órgano bucal, sino como sistema, como código, por ejemplo, como lengua española, en donde se estructuran los mensajes. En tanto, la fonética estudia también a la palabra, pero en el habla. Si tú te das cuenta, queda establecido entre fonología y fonética, y por eso he hecho la comparación, queda establecida una relación de causa-efecto. Primero utilizo la lengua, en este caso el sistema, el código español, y finalmente utilizo, ¿qué? El habla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como diría la abuelita, primero pienso y luego habla. Perfecto. Continuemos. La fonología estudia al fonema. ¿Y qué es el fonema? Mira por aquí, sigue el cursor, es la letra pensada. En tanto, la fonética estudia al fono, que es la letra dicha. Y eso es comprensible. Primero, letra pensada, y segundo, letra dicha. Primero, fonema, letra pensada, y segundo, fono, letra dicha. Entonces, la fonología estudia al fonema y la fonética estudia al fono. Y por algo hay un aparatito que se llama, pues, teléfono. El fonema o la letra pensada es una unidad psíquica. En cambio, el fono es una unidad física. Sigamos. El fonema es un sonido ideal, porque aún está pensado, pero no dicho. En cambio, el fono es un sonido ya concreto, materializado, patentizado, revelado. El fonema, no te olvides que es la letra pensada, es un ente virtual. En cambio, el fono es un ente real. Real de tal manera que el otro, que es el receptor, lo va a percibir. En cambio, el ente virtual o la letra pensada, el otro no lo puede percibir porque todavía no ha salido del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reivindicamos el hecho que entre fonología y fonética hay una relación de causa-efecto. ¿Qué mejor que estudiar los dos temas de una vez, verdad? Pero continuemos y sigamos con esa hilación de logicidad, para que veas que aquí no hay ninguna contradicción al tratar el tema. La fonología, que estudia la palabra en la lengua y que estudia el fonema como letra pensada, obviamente se relaciona con el órgano cerebral. En tanto que la fonética, que estudia la palabra en el habla y el fono, que es la letra dicha, se relaciona con tres grupos de órganos. Escúchame, con los órganos de respiración, fonación y articulación. Porque para que haya sonido concreto, material, patentado, revelado, ¿correcto? Nosotros tenemos que utilizar, si previamente hemos utilizado el cerebro, según la fonología, ahora, según la fonética, nosotros tenemos que utilizar para la letra dicha, los órganos de respiración, fonación y articulación. La sustentación al respecto es que nadie puede oralizar si es que no. Aspira y expira. Eso acusa la presencia de los órganos de respiración, que se cobijan, apréndete ese nombre, en la cavidad infraglótica. Luego de aspirar, ¿correcto? ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar para la oralización los órganos de fonación, que se cobijan en la cavidad laríngea. Y gracias a ello se va a producir la voz. Entonces, acúsese la presencia de los órganos de fonación, correcto, cobijados, albergados en la cavidad laríngea para generar la voz. Pero, en términos de comunicación, nosotros no vivimos de voces aisladas. Necesitamos generar palabras orales. Entonces, ahí entran a tallar los órganos de articulación, correcto, que se cobijan en la cavidad supraglótica, ¿cierto? Y es gracias a los órganos de articulación que finalmente se producen, ¿qué? Las palabras, las frases, las oraciones, las locuciones, las proposiciones, las alocuciones, los enunciados. Pero para que fonéticamente esto sea una realidad, fonológicamente, primero hemos utilizado, ¿qué? El cerebro. Por lo tanto, reivindíquese la relación de causa-efecto entre fonología y fonética. Mira tú, semejante ingeniería que revela de manera natural el hombre como especie. Lo que no le sucede a la azucena. Lo que no le sucede a Firulais. Lo que no le sucede a la Procariota. Lo que no le sucede al Alienware. ¿Correcto? El hombre, pues, tiene una ingeniería natural que revela con justicia todo lo que te estoy diciendo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sigamos con fonología y fonética. Imagínate tú, dicen que este es el tema mayuca del lenguaje, cuando es lo más sencillo, porque prácticamente acá estamos estudiando el devenir de la oralidad en consideración a la fisiología del ser humano. Entonces, es un tema bien sencillo. Ahora, la fonología estudia la función del sonido en la lengua. En tanto, la fonética estudia la producción del sonido, pero ya en el habla. ¿Cómo se entiende esto? Voy a salir del tema durante un minuto para que me entiendan. Mi función es la de profesor. ¿Correcto? Y mi finalidad es producir conocimiento en tu persona. ¿Has entendido? Estricto senso. No hay producción si es que previamente no hay función. Te doy otro ejemplo. ¿Cuál es la función de ese señor? Que es un gran servidor público. Su función, bombero. ¿Y cuál tiene que ser su producción? Entre otras tantas, apagar el fuego. ¿Correcto? Por lo tanto, lo mismo sucede en fonología y fonética. Te explico. La fonología estudia la función del sonido en la lengua. O sea, para que haya producción oral, ¿cierto? Primero debe ver, ¿qué cosa? Para que haya producción oral, primero debe ver función del sonido en la lengua. ¿Y cómo es eso? Bueno, el cerebro se encarga de precisar lo que es la coherencia. O sea, si no hay coherencia, ¿qué es función? ¿Cómo diablo va a haber producción? ¿Qué vamos a decir? Son ceras. Entonces, la función del sonido en la lengua, que es de interés de la fonología, se interesa por la coherencia y por las reglas combinatorias. ¿Correcto? Por las reglas combinatorias de esa coherencia. Te planteo. Yo tengo hambre. Esa es la manera de plantear con coherencia, entre paréntesis mental, la función de la palabra. Para que tú, cuando lo digas, lo digas ya con sentido lógico. Yo compraré pan. ¿Correcto? Ese es el orden. Esa es la estructura. Y eso, correcto, lo ordena el cerebro con las reglas combinatorias según la fonología. Por lo tanto, la fonología estudia la función del sonido, las reglas combinatorias de coherencia, en tanto que la fonética estudia la producción de aquello que ya está planteado, pero en el mundo del sonido del habla. De modo tal que el receptor, obviamente, lo va a entender a su emisor, porque éste tuvo a buen recaudo estructurar con coherencia su mensaje mental. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Los fonemas son limitados. Las letras pensadas son limitadas. Tenemos 24 en la lengua española. 19 consonantes y 5 vocales. ¿Correcto? Entiéndase que las consonantes y las vocales se oralizan. En pero, correcto, quien ordena a los órganos de fonación y de articulación, correcto, esto, y que finalmente se emitan, el cerebro, pues. Por lo tanto, los fonemas o letras pensadas son 24, 19 consonantes y 5 vocales, que los dictamina en lengua española el cerebro. Me imagino que en las otras tantas lenguas también el cerebro, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa la nuestra. Ahora, los fonos, correcto, son ilimitados. ¿Y por qué? Te voy a demostrar que son ilimitados. En mi época de la adolescencia no existía la palabra chatear. Pero, uff, hace muchos años que ya existía la CHEMP. La A, la T, la E y la R. Entonces, eso que, uff, hace mucho tiempo existían esas letras. Uno, que es cierto. Y dos, existían hace muchas generaciones. ¿Y en dónde? En el cerebro. Y de pronto, a alguien se le ocurrió, correcto, confeccionar esta palabra. Y ya ves, ya tenemos un sonido grande y nuevo en la lengua española. Por lo tanto, los fonos son ilimitados. Pero, ¿por qué? No sé si te has dado cuenta de lo que he hecho. Por la combinación previa de fonemas. Entonces, nuevamente, los fonos son ilimitados. Siempre se van a generar sonidos nuevos, palabras nuevas, en consideración a la combinación previa de fonemas, lo que ha sucedido con la palabra chatear. Que desde otro ángulo lingüístico, la palabra chatear venga de otra lengua, a mí no me interesa. Yo lo que te estoy diciendo, correcto, es que el sonido... ...letras pensadas que existen de generaciones precedentes y obviamente cobijadas estas letras pensadas, por cierto, en el cerebro. Muy bien. Listo. Examen de admisión. Los fonemas son limitados. Veinticuatro, diecinueve consonantes, cinco vocales. Y los fonos son ilimitados, dada la combinación previa de fonemas. Una vez más, chicos, se reivindica la relación de causa y efecto. Lo que quiere decir que no hay fonología sin fonética, ni fonética sin fonología. Lo que implica que estos componentes gramaticales son recíprocos. No hay uno sin el otro. No son excluyentes, no son propiamente dichos, son recíprocos. Uno no existe sin el otro. Correcto. Por lo tanto, con semejante ingeniería que sucede en el hombre, nosotros, pues, no podemos concluir alegremente que el oro habla, pues. Porque si el oro hablara, tendría lengua. Y si tuviera lengua, tendría lenguaje. Y si el oro hablara, tendría fonética y fonología. Es una tontería, pues, decir que el oro habla, ¿no? Tampoco imita. Repite nomás. Muy bien, continuemos. Los fonemas o las letras pensadas se representan entre slash. Mientras que los fonos o letras dichas u orales se representan entre corchetes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Está clara esta primera parte? Muy bien. Entonces, muchachones, le pueden hacer ustedes, si desean, su capturita. Ahí está. Háganle su capturita, por favor. Muy bien. Diez segundos para eso. Fonología y fonética. Capturen. Capturen a su reo intelectual para que más tarde repasen fonología y fonética. Muy bien. Si hemos entendido, gracias, chicos, gracias. Si hemos entendido esta comparación, este parangón, continuamos. Lamento profundamente que en varias academias y colegios, primero les enseñen la fonología y luego la fonética. Cuando en relación, cuando en verdad hay una relación de reciprocidad al mejor estilo de Ferdinand de Saccion, ¿verdad? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y nunca se dejó en esta primera página del PPT esa relación de causa-efecto. Una vez que hemos asimilado eso, no consiento que el alumno de acá media hora me responda correcto, incorrectamente. Perfecto. Porque aquí están los datos debidamente proporcionados acerca de lo que es fonología y fonética. Treinta segundos más para cambiar de página. Listo. O sea, que todos me asimilan esto. Me callo. Treinta segundos. Ahora, lo único que faltaría es señalarte cuáles son esos órganos de articulación, fonación y articulación. Pero ¿por qué no lo pongo ahí? Si yo lo pongo en esta página de PPT realmente me distrae y nos distrae. Eso viene líneas abajo. Ahora bien, miren aquí. Datos importantes. ¿Por qué el fonema es distintivo? Yo tengo una manera simpaticona para hacerme entender. Escúchenme. Por eso, atentos ustedes. Si yo digo Oto, 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 solamente tengo una palabra y solamente tengo un significado. ¿Quién es Oto? Nuestro amigo Otoniel, que estudió con nosotros la primaria. Pero, ¿qué pasa? De pronto mi cerebro me ordena a que yo le anteponga a ello la S. Sale Soto, luego sale Roto, luego sale Moto y luego sale Loto. Entonces, aquí, correcto, tenemos oposición mental de fonemas. Oposición mental de fonemas. ¿Por qué oposición? Porque entre sí son diferentes oposición de fonemas y al hacer la oposición de fonemas a la misma altura y con el mismo tipo de elemento que en este caso es consonántico, generamos significados diferentes. Diferentes. Tampoco podemos ser nosotros, arbitrarios, anarquistas, de hacer el canje de la consonante a la altura de la palabra donde nos da la gana. En este caso, tú sabes que estamos oponiendo consonantes y al inicio. O sea, no podemos hacerlo entreverado. Eso es ir contra la coherencia de la que te hablaba. Es decir, contra las reglas combinatorias que te decía. ¿Sí? Entonces, si yo he pensado Soto, Roto, Moto, Loto, ya no tengo una, tengo cuatro palabras. ¿Cierto? Y por lo tanto tengo cuatro significados diferentes. Cerrando, no los ojitos que me imagino respecto a Soto, nuestro amigo que estudió con nosotros en la secundaria. Roto, el yin, que está descuajeringado ahí. Moto, una kawasaki, ¿verdad? Y Loto, una flor, ¿no? Una flor, una flor. Preciada por los chinos, ¿verdad? La flor del Loto, ¿no? Sí. Profesor, ¿y la oposición de fonemas o letras mentales no podría ser con vocales y a la misma altura? ¡Claro! Mira ahí. Mata, meta, mita, mota. Entonces, si yo dijera mata, 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 la misma soncera. La misma palabra, el mismo significado. Pero si yo digo mata, meta, mita, mota, cuatro palabras, cuatro significados. Entonces, ¿por qué el fonema es distintivo? La oposición de fonemas, sea consonántico o consonántico, o sea vocal, vocal, ¿cierto? Genera significados diferentes entre las palabras. Y por eso es distintivo. Ya se entendió. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos al punto dos. El fonema es indivisible y segmental. Para saber que el fonema o la letra pensada es indivisible, yo tengo un sustento simpaticón al respecto. Primero habrá que saber qué es divisible. Que yo sepa, desde los cinco años de edad, palabra que sí, yo sé que la oración es divisible. ¿Por qué la oración se puede dividir en sujeto y predicado? La oración se divide y no hay incoherencias. Porque se divide, pues, ¿no? Juan juega. ¿Quién juega a Juan? ¿Qué se dice de Juan juega? Se divide. Es más, ¿qué es la oración? La oración es aquella manifestación que se puede partir en sujeto y predicado, todavía dice la teoría, ¿no? Ahí está. Ahora, la palabra se divide en sílabas. No me digas que no, y no hay incoherencia. Carpeta se divide. O sea que la oración se divide. La palabra se divide. Pero el fonema o la letra pensada no se puede dividir. Si tú divides a la letra pensada, estás yendo contra las reglas combinatorias de la fonología. O sea, estás incurriendo en incoherencia. Es decir, estaríamos hablando como estúpidos. ¿Cierto? Si es que pudiéramos hablar. Por lo tanto, ¿correcto? El fonema o letra pensada no se puede dividir. ¿Correcto? Muy bien. Porque si no incurres en incoherencia y vas contra las reglas combinatorias exigidas por la fonología. ¿Pero por qué decimos que el fonema es segmental? A ver, tú sabes que un segmento es un pedazo, es una porción, es una fracción, es una partícula. ¿Cierto? Muy bien. A ver, veamos. Yo no creo que tú confundas el segmento P con el segmento T. No, no, no se puede confundir. Son distintos. Porque con P yo puedo decir pasa. Y con T puedo decir taza. Por lo tanto, el fonema es segmental. Porque es una partícula, una porción, un fragmento, un pedazo, una partícula diferencial entre tantas. Por ejemplo, la D es distinto a la F. Eso todo el mundo lo sabe. La M es distinto a la H. Esa es la mejor manera de demostrar que el fonema es segmental porque es una partícula que, dicho sea de paso, según el punto número uno, coadyuva a generar significados diferentes. Entonces, leamos. ¿La oración se divide en sujeto y predicado? ¿La palabra se divide en sílabas? Sí, pero el fonema es indivisible y segmental. Y ahí está la diferencia. La P es un segmento y la T es otro segmento. La P y la T no se pueden dividir, pero sí se pueden canjear. Es decir, con eso queda demostrado que son segmentos o unidades. Ahora bien, ¿qué es el grafema? El grafema es la letra escrita. Y yo me acuerdo ahí de mi abuela. ¿Mi abuela qué dice? Antes de hablar. Es decir, fonos, ¿verdad? Esa última parte ya la abuela no decía porque no conocía, pues, ¿no? Antes de hablar. Ya viene lo mío, fonos. O lo nuestro, ¿no? Y antes de escribir. Es decir, entre nosotros, grafemas. Primero, piensa. Y cuando dice que primero piensa, ahí están los fonemas. Por lo tanto, mira, yo escribo lo que previamente he pensado. Por lo tanto, el grafema representa el fonema. Y no al revés, como mucha gente ignorante piensa. El grafema representa el fonema. La letra escrita representa la letra pensada. Por ahí alguien puede decir, profe, no entiendo. Sustento. La vez pasada estaba viajando en el taxi. Y de pronto se me ocurrió escribirle mentalmente una poesía a mi mamá y esposa. Y lo logré. Entonces, ¿cómo lo escribí mentalmente? Con fonemas. No tenía celular en ese momento. Por X razones. Porque si no, lo hubiera transcrito de inmediato. Entonces, apurado, bajé del taxi, llegué a la casa y busqué una hojita. Y me puse a escribir todo lo que previamente había pensado. Entonces, mi escrito, la poesía, representa, correcto, a lo pensado. Dicho de otra manera, la poesía escrita representa a la poesía pensada. Mejor aún, los grafemas representan a los fonemas. ¿Quedó claro? Muy bien. Y aquí está el colofón del asunto. Lo escrito no es sino la materialización de lo pensado. El grafema representa el fonema. Casa. Yo escribo casa y en mi mente casa es así. Cada fonema, ya sabes tú, va entre líneas oblicuas o slash, ¿verdad? Listo. Ya está ya. Profesor, ¿y por qué es K? Porque en la palabra dicha, casa, o en la palabra escrita, casa, la primera letra representa el sonido K. ¿Y quién le ordena eso? El cerebro. Profe, pero ahí hay una tilde. Mentira. En el cerebro no puede ver tilde. Tilde puede ver en el cuaderno. ¿Cómo va a haber tilde sacado? Pobre cerebro. Ese es acento. ¿Y por qué sabemos que es acento? Porque es la sílaba tónica, pues, muchachos. Estos importantes. El fonema es distintivo, lo he fundamentado. No se trata de que el profesor lo diga, lo diga, y el alumno lo aprenda a la paporrete. Yupi, qué bacán el profesor. No me interesa. A mí lo que me importa es que tú entiendas. Y que hoy en la noche, gozosos y henchidos de la emoción intelectual, se pongan a repasar esto y lo aprendan. Porque de aquí sale una pregunta para el examen. Luego, el día del examen, no me vengas tú con vaina. O sea, no me vengas con que pase esa pregunta, porque es muy fuerte. Porque yo, por mi madre, te jalo la oreja. Esta la tienes que hacer, porque el valor agregado para ingresar a la universidad está en temas como fonología y fonética. Mientras el alumno de otra academia, cobardemente, no la hace, tú sí la haces. Te estoy explicando bonito. El punto uno está bien, es distintivo. Punto dos, indivisible semental, está bien explicado. No me vengas con el cuento al final, que no me has entendido. Correcto. Por eso no te voy a aceptar. Tres. Correcto. Muy bien. El grafema representa el fonema. Bacán. Totalmente explicado. Cuatro. Los grafemas en la lengua española son 27, los escritos, y los fonos son 24. De pronto surge la pregunta imperiosa del alumno. Profesor, hay algo que no entiendo. Si los grafemas representan a los fonemas, ¿por qué la cantidad no es igual? Debe ser igual. Ahora voy a explicarlo por qué. Pero que quede oleado y sacramentado que entre grafemas y fonemas no hay una relación equilibrada. No hay una relación biunívoca. No hay una relación, como diría mi abuelita, cepillada. No es igual, igual. ¿Y por qué? Paso a explicarte a partir del punto número cinco qué es lo que sucede. Hay dos grafemas que tú los lees o los escribes, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Son la H y la W. Pero la H y la W no tienen fono, no tienen sonido material. Tampoco tienen fonema o sonido mental. O sea, no tienen fono ni fonema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la H es muda. Y porque la W es germana. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué la H y la W están en el diccionario? Por cultura general. No te olvides, chochera. Que la península ibérica fue dominada por los latinos. Y tuvo mucha influencia. O sea, latino me refiero a los romanos. Y tuvo mucha influencia griega. Por lo tanto... La H tiene que mantenerse. Y la W, profesor, o W, no te olvides que los visigodos dominaron la península ibérica 500 años. Profe, y esas palabras que están en el diccionario se respetan. Se respetan porque es una heredad. Esas palabras que están en el diccionario con B doble, aunque no sean exactamente castellanas, no vienen a representar nuestro léxico, ¿qué? Porque recuérdate que los visigodos se quedaron en la península ibérica 500 años y llegaron en su momento con Ataulfo, como así en su época, antes los latinos o romanos llegaron con Escipión. Entonces, déjate de cosas. La H y la W no pueden desaparecer, pero no representan afono ni afonema. Y por otro lado, hay algo más importante. La H no solamente no puede desaparecer por cuestiones etimológicas debido al aporte latino y griego, sino porque la H es familia de la O. No, yo digo hueso y tú dices osamenta. Yo digo huérfano y tú dices orfanato. Y la H también está asociado con la F. Yo digo hilo, tú dices filo. Yo digo hijo, tú dices filial. Yo digo humiar, tú dices fumar. No, señor, la H no puede desaparecer. Y el que plantea que la H desaparezca porque no suena realmente tiene una actitud supina, silvestre, apocada. Atomizante y estúpida de lo que es la lingüística. Y la W, la W, ya te dije, está en el diccionario por léxico heredado. Pero aparte de eso, correcto, te contaré que la W, su verdadero nombre en lengua germana es Valona. Valona, correcto. Y en inglés suena así, Washington y Wellington. Pero en el alemán, el alemán es hijo del germano, ¿cierto? No suena así, al estilo inglés, sino BF. Por lo tanto, el músico clásico es Wagner. Muchas veces escucho a mis colegas que dicen el gran músico Wagner, el de las Valkirias. Ojo, por otro lado, en la noche antes de dormir, no escuchen todo porque se van a aburrir, pero escuchen cinco minutitos un extracto de las Valkirias, de Wagner, BF, Wagner. Lo máximo para estudiar a Hitler, por ejemplo, salvando la distancia temática, ¿cierto? Hitler escuchaba a las Valkirias cada vez que quería, entre comillas, guerrear. ¿De por qué perdió? Es un tema que no voy a entrar en estos momentos, no hay tiempo, no interesa. Si quieres, en otro momento hablamos de cultura, pero Hitler se inspiraba en las Valkirias. Entonces, el músico alemán este que compuso ello es Wagner. Y ese perro que ha sido generado en laboratorio alemán, no, ya no digas tú Rottweiler. Ese es propio de ignorante, es Rottweiler, BF, Weiler, Rottweiler, ¿correcto? Con todo lo que te estoy manifestando que ha demostrado que la H y B doble se escriben, pero no tienen fono ni fonema en el español. Ahora, en el dialecto peruano hay 23 fonemas, sabiendo que en la lengua española hay 24, por el seísmo. ¿Qué es el seísmo? Decir la S por la C. Cuando en realidad, desde el punto de vista fisiológico, es diferente. Pero el peruano no entiende eso, lo dice como si fueran lo mismo. Pero vamos a demostrarlo eso fisiológicamente. Lógicamente, todos desde sus casitas, ¿correcto? Digan conmigo, vamos todos, el que no dice el abuelo de la clase, digan cepillo. Digan todos, no levanten su fono, sino digan cepillo. Ahora solamente quiero que se den cuenta del primer sonido, el sonido cepillo. Si te das cuenta, la punta de la lengua llamada ápice se va hacia el diente inferior. Cepillo, cepillo, ¿sí o no? Ya, pero ahora digan sencillo. Si ustedes dicen sencillo, aténganse solamente al primer sonido. Sencillo, la lengua ya no se va hacia abajo, la lengua se va hacia arriba. Otro ejemplo, con C, ciruela. La punta de la lengua llamada ápice se va hacia el diente inferior. Pero si dicen silla, se va hacia arriba. Y eso fisiológico, obedece a que el cerebro lo ordena. Pero en el Perú, ¿correcto? Decimos la S por la C. Y en vez de decir cepillo, naturalmente hacia abajo, lo decimos hacia arriba. Ese es el seísmo. ¿Correcto? Más de un alumno seguramente me dirá, profesor, de los ejercicios que usted ha hecho, para mí es igual. Bacán, ¿qué mejor ejemplo de seísmo que tú decir sí o no? Ya, ese es el famoso seísmo. ¿Cierto? Muy bien, ese por C. Profesor, ¿y en otros países hay otros ismos? Claro, por ejemplo, aunque no termine en ismo, en Puerto Rico hay lo que se llama la alación. Ellos dicen puertolico, señol. En Colombia hay el famoso rotacismo. La R de por sí es vibrante múltiple, pero ellos no dicen redondo, sino dicen redondo, man, redondo. ¿No? Entonces, tenemos la alación, tenemos rotacismo. En España es al revés, ¿no? En España su deseo es más bien la C por la S. Aunque en no toda España la C por la S. No más que la C para ellos es Z. Por lo tanto, ellos no dicen señor, sino dicen señor. Pero, en gran parte de España eso está en franca retirada. ¿Correcto? Bueno, si la Z no caló mucho en el viraynato peruano, en ese sentido, con esa intensidad, fue porque los puertos de los que salían los españoles para llegar a esta parte del mundo eran puertos en donde ese deseo de Z no estaba... Y por eso mismo acá llegaron, entre comillas, de una manera bastante desatendida, ¿verdad? Ahora, profesor, el eseísmo es un vicio de dicción, así como el barbarismo, el anacoluto, el solecismo, la ambigüedad, la redundancia. No, porque ahí dice dialecto, y ya tú sabes que el dialecto es una variedad locativa. Ahora, siete, en el dialecto costaño peruano, ¿correcto? En el dialecto costeño peruano hay 22 fonemas, por el seísmo y por el yeísmo, por el seísmo y yeísmo. ¿Pero qué pasa con el yeísmo? Te explico. Naturalmente y de manera histórica, es así, mira. Yema, se hincha este músculo que se llama ternilla, yema. Pero para la doble L, ya no se hincha esto y se dice, ya ve, ya ve. Hasta ahora, ¿en dónde se habla de manera fisiológica e histórica? En el ande peruano. En el ande peruano no hay yeísmo. Pero en la costa peruana y básicamente en Lima, en vez de que nosotros, digamos, de manera natural e histórica, lluvia, decimos así, mira, lluvia, lluvia, hinchando la ternilla. A eso se le llama yeísmo. Decir ye con la ternilla, por ella. ¿En dónde? En la costa peruana. Básicamente, ¿en dónde? En Lima. ¿Profe, es un vicio de dicción? No, no es un vicio, es dialecto, es una variedad locativa. Ocho. Los dígrafos o letras compuestas son cinco. Doble L, G, U, Q, doble L y Che. Llanos, guerra, queso, arrecife y chavo. Correcto. Yo también puedo decir allanado, aguerrido, aquesado, arrecife y achunchado. Pero el único que puede, que es, perdón, intervocálico, obligatorio, es la doble R, como en arrecife. La doble R, a diferencia de los otros dígrafos o letras compuestas, no puede encabezar una palabra. Porque si no, en todo caso, tendrá que ser una nomás. La R de ratero. Correcto. Muy bien. Quedó claro. Ahora nueve. La diéresis se coloca en la U, si se quiere que suene antes de la E y de la I. Correcto. Pero no cuando hay dígrafos. Por ejemplo, en guerra, yo no quiero que suene por dos razones. No quiero que suene güerra. Y segundo, porque yo respeto que GU es un dígrafo ahí. Pero en güero, si quiero que suene. Por tres razones. Primero, porque está antes de la E. Segundo, porque esa palabra es la justa, güero. Y tercero, justo para que el otro me entienda, digo, ¿no? Y tercero, porque no es dígrafo. Guillotina. Yo no quiero que suene porque es dígrafo, GU. Pero en pingüino, yo quiero que suene por tres razones. Primero, porque está antes de la I. Segundo, porque si yo digo pingüino, el otro que es mi receptor me va a entender. Y tercero, porque no hay dígrafo. ¿Qué pasaría si yo le quito la diéresis? Sonaría guero y pingüino. Y yo no sé qué diablos es guero y qué es pingüino. Punto número nueve. Punto diez. Ahí recién están los órganos relacionados con el tema de la fonética. ¿Se acuerdan? Los órganos de respiración o infraglóticos. El diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Los órganos de, ese es de respiración, los órganos de fonación o glóticos. Tenemos laringe, cuerdas vocales, glótis, cricoides, aritenoides y tiroides. Y los órganos supraglóticos, correcto, los órganos supraglóticos o de articulación. Son tres. La cavidad faringea, la cavidad nasal y la cavidad bucal. Dentro de la cavidad bucal tenemos a los dientes, labios, lengua y paladar. Hemos terminado la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte. Alfabeto fonológico. Te refiero que este alfabeto fonológico es de la lengua española. No es alfabeto fonológico del dialecto peruano, sino de la lengua española. Porque finalmente, lo que viene en el examen de admisión es alfabeto fonológico de la lengua española como tal. Empecemos. Tú escribes en tu cuaderno A y representa esta A. La B o la V representan a la B bilabial. Y solamente hay dos con B doble que suenan como B, Osvaldo y Batio. Correcto. Ahora, la C, si está al lado de la A o U, suena como K. Y por eso es que con K y con Q representan a K, en tu cerebro. Aunque hay que precisar que las vocales se analizan autónomamente, no hay problema. Pero si esa letra está al lado de la E y la I, suena como Z. Cecilia, cilindro y zapato. Ahí está. Ese es el fonema Z. Pero divertidamente, vamos a decirle Teta, porque así se conoce en matemática. Para poder diferenciarlo, pues muchachos, pero su verdadero nombre es Zeta. La Che es así, con un distintivo por arriba. Y eso obedece a lo siguiente. Si yo digo chato, chato. Si te das cuenta, yo digo chato. En la parte de Che hay un esfuerzo muscular hacia arriba. Ahí está. La D es la D, la E es la E, la F es la F. ¿Te acuerdas cuando te dije que hay 27 grafemas y 24 fonemas? Ya está, pues. Ahí está la explicación. Ahí te estoy explicando. La G al lado de la A, de la O y de la U, más el G es diígrafo, suena como G. Gato, gota, gutural y guerra. Es el fonema G. G, pero si está al lado de la E y la I, suena como J, generar, girar y japón. Ahí está el fonema J, miren, es una X, ¿verdad? Pero no vayan a pensar porque es letra X, es fonema J. La H no tiene, la I es igual, pero vale para la palabra ley al final. La L es así, la L es con un distintivo por abajo. Y también suele ser una Y invertida, ¿no? ¿Cierto? ¿Y por qué tiene el distintivo por abajo? Por esto. Llave, llave. El esfuerzo muscular bucal ordenado por el cerebro es hacia abajo. M es M, N es N y Ñ es hacia el revés. ¿Por qué? Por el esfuerzo muscular hacia abajo. Ñato, Ñato, Ñato. ¿Quedó claro? Muy bien, profe. ¿Y por qué la ñ tiene esa rayita? Lo que pasa es que antes se escribía así. Y ahí no decía ACNO. Diría ACNO si estuviera en distintas sílabas. Ahí decía AÑO. Pero a alguien muy sabio se le ocurrió eliminar a una de estas. Y le puso la rayita para que quede en la historia lingüística el hecho de que esa rayita representa la otra N que desapareció. Profesor, ¿y por qué lo hicieron desaparecer a esa N? Para que no se confunda con palabras como esta. Innegable. Aunque yo quiera que te diga algo, no se puede confundir. ¿Por qué? Porque en este caso N, N, que no es en la ñ, sino N, N, innegable, está en distintas sílabas. En cambio, lo de arriba está en la misma sílaba. Pero tú sabes que la RAE siempre está asumiendo posiciones como para aligerar el tema lingüístico. Ah, ya, como para que no se confundan. En innegable yo no puedo cansear los dos por uno, pero en la de arriba sí. Y le pongo su rayita y la rayita nos hace recordar que en alguna época fue digrafo. Correcto. La O es O, la P es la P. La R se va al inicio de ratero. O la R de arrecife van con una rayita por arriba. ¿Y eso qué significa? Que el aire sale expulsado de manera horizontal. De modo tal que si tú pones la palma de tu mano y dices ratero, sientes un calor aquí. Y si tú dices arrecife, también sientes un calor. Obviamente en el sonido R, ¿verdad? Sale de manera horizontal. Pero la R no tiene rayitas. Porque va hacia abajo, caro. Una cosa es decir carro. Ah, se siente, ¿ah? Pero si yo digo caro, no se siente. La T es la T, la S es la S, la U es la U. La W no tiene. La Y es así. Vale, palabra hierba. Y para el grafema X, para el grafema X, letra escrita X ahí, este representa a cuatro grupos de fonemas. A la KS, taxi. A la K, exceso. A la S, xilófono. Y a la J, no te olvides que te llama Jimena. Ahí están los cuatro. Y el grupo que más abunda es KS. Por eso es que esta letra se llama X. Porque a alguien se le ocurrió poner antes de la K la E. Y después de la K la Y. ¿Y qué letra nació? X. En honor a que este grupo es el que más abunda. Y ahí está la transcripción fonológica. Arroz. Te dejo constancia que cada fonema va entre líneas oblicuas. Cada fonema. Yo lo he puesto solamente al inicio y al final para no fastidiarte visualmente. Pero cada uno va, ten cuidado. Y ahí está Arroz, mira. R con su tapa, la O y teta. O sea, zeta. Ya moja. La L con su distintivo por abajo y en vez de la J. Correcto. La J fonética respecto a la J escritural. Verbo está bien. Cacería se trata de la misma letra, pero en la primera es K y en la segunda es teta. Zeta, ¿verdad? Añejo es hacia abajo. O, JSX, Javier, interesante y agencia. Miren esa palabra, agencia. Listo. Muy bien. Esa es la transcripción fonológica. Y ahora vamos a los rasgos. ¿Correcto? Vayan viendo lo de los rasgos que les explico. ¿Sí? Les explico hasta ahí. Ya hemos hecho tres partes. Fonología y fonética. Datos importantes, alfabeto y transcripción. Tres. Ahora vamos a los rasgos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me esperan 30 segundos, por favor. Vayan viendo. Gracias. 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 Bien, chicos. Veamos. Tenemos 24 fonemas, 19 consonantes y 5 vocales. Las consonantes tienen rasgos. Me salgo del tema un minuto. El perro tiene rasgos. Es concreto, ¿verdad? La ilusión tiene rasgos. Todo en este mundo tiene rasgos. Hasta los seres ficticios como Superman tienen rasgos. Entonces, ¿no? Las consonantes, ¿correcto? Tienen sus rasgos. Y a esos rasgos se les llama femas. ¿Cuáles son los rasgos de las consonantes? Tenemos, chicos, 4 grupos de rasgos. De las consonantes que son 19, ¿ah? De las 24. Porque las otras 5 son vocales. Por el modo de articulación. Por el punto de articulación. Por la acción de las cuerdas vocales. Y por la acción del velo del paladar. Voy a explicarlo. Voy a explicarlo. Aunque eso de por qué es por el modo, por el punto. No viene en el examen, pero igual te lo explico, ¿ah? ¿Qué es por el modo? Por el modo es cómo se abre y cómo se cierra la boca. Nada más. Abertura o cerrazón bucal. Y hay cuatro grupos de consonantes por el modo. Hay un detergente que es opal, ¿verdad? Recuérdense de opal. Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiarlo un poquito. Ofal. Ahí está. Ofal. Oclusivas. Fricativa. Africada. Y líquidas. ¿Cuáles son las oclusivas por el modo de articulación? Aquellas que emiten. O sea, que suenan, pero que al momento de la emisión el aire no sale. Por ejemplo, ma, 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 ma. La M suena, pero el aire no sale en ese momento. Esas son las oclusivas. Suenan, pero el aire no sale. ¿Cuáles son? M, G, T, D, B, P y K. Pero como es difícil que te aprendas esa relación, tu profe Vidal inventó un término. Mi gato debe poco. Ni se te ocurra cuadrarme por poco porque estamos hablando de fonemas, no de grafemas. Así que mi gato debe poco. Les quitas las vocales, tenemos las oclusivas. Las fricativas, el aire sale. Ahora, recuérdense de un canal de cable, Fox. Nomás que le pones SI y la O en realidad es Z. ¿Cierto? Foxy. Ahí está. Y comprobemos si el aire sale al momento de ser emitido el sonido. Faro. Fa. Fa. Sí. En el momento en que yo digo la F, que lo emito, que suena, el aire sale. Son fricativas. Y la africada es aquella en la que en primer lugar el aire no sale, pero al final sale. Por ejemplo, si yo digo chato. Si yo digo chato. En la primera parte de la emisión del H. El H, por cierto, suena, el aire no sale. Pero si digo chato. Para articular con el próximo elemento. Sede y el aire termina saliendo, el H. Las líquidas son dos. Las laterales y las vibrantes. Las laterales acusan la presencia de activación de las paredes de la boca. Lápiz y llama. Y las vibrantes, correcto, acusan la presencia de activación de las cuerdas vocales. Ropero, ropero, activación de las cuerdas vocales. No se olviden que la R es vibrante simple. Y la R es vibrante múltiple. Ahí ya tenemos todo lo que es por el modo. Ahora vamos por el punto. Si te viene bacán, si no. ¿Qué se hace? Por el punto de articulación es. Ya no es por como en el modo cómo abres y cómo cierras la boca. Si no es el encuentro íntimo de dos órganos bucales. Las bilabiales. Porque se pone en contacto el labio de arriba y el labio de abajo. M, P, B. Inventé un término para que no se olviden. Mi pibe. Dentales. D, T. Se pone en contacto el diente superior y el diente inferior. Y no se me ocurrió otra cosa que inventar o recrear con Dota. Por lo tanto, las bilabiales son MPB, mi pibe. Y Dota, DT, dentales. Las alveolares. ¿Cuáles son las alveolares? La punta de la lengua se dirige hacia el diente superior. A la parte posterior del diente superior. N, L, R, R, F. Y por lo tanto, la frase que inventé para que no nos olvidemos es ni al aro rosa. Ni al aro rosa. Elimina las vocales. Te quedan las alveolares. Las palatales son aquellas en las que la punta de la lengua se orienta hacia el paladar medio. Yo, perdón, E-Y, Y, E-N-Y, Che. Y para que no se olviden, inventé una frase. Yo, ya, ño, che. Yo, ya, ño, che. Y las velares. La lengua se repliega. Son J, G, I-K. J, G, I-K. Inventé una frasecita ahí como ni al aro rosa y yo, ño, che. ¿Cuál es? Por Goku. pero en realidad no es por, es J, G y K. La única dente labial es la F, diente con labio, y la única interdental es la Z. Aquí nos damos cuenta que la S es alveolar y que la C es interdental. Por lo tanto, la S y la C no es lo mismo, como asumen en otras academias. S es alveolar y la C es interdental. Muy bien, ahora vamos por la acción de las cuerdas vocales, no hay teoría ahí, es por la acción de las cuerdas vocales. Las sordas son aquellas en las que las cuerdas vocales no vibran, no vibran, no vibran. Son S, J, F, porque X es J, K, Z, P y T. Como es bien difícil aprenderse las sordas, la frase secreta es, su jefe choca zapato. Su jefe choca zapato y acá no interesa si tiene sentido o no lo que he dicho, sino que aquí lo que interesa es que eliminas las vocales y te quedan las sordas, en las que estas no vibran, pero en donde sí hay vibraciones con las sonoras. ¿Y cuáles son? Si hay 19 consonantes, si hay 8 sordas, correcto, entonces las sonoras son las 11 restantes. Y por la acción del velo o del paladar tampoco nada, tengo ahí que teorizar, son dos, nasales y orales. Las nasales son aquellas que acusan la presencia de expulsar el aire además de la boca por la nariz al momento de decir una palabra. Mi niño, mi niño, nasales. O sea, el aire sale expuesto no solamente por la boca, sino por la nariz. Y si son 19 consonantes y tenemos tres nasales, hay 16 orales. Entonces, ¿qué es la K? La K por el modo es oclusiva. Ya saben lo que es oclusiva, se dice, pero no sale el aire. La K por el punto es velar, la lengua se repliega. La K por la acción de las cuerdas vocales es sorda, porque no vibran. Y la K por la acción del velo o del paladar. La K, ahí está. La K es oral. Oral. ¿Quedó? Listo. O sea que toda consonante puede normalmente por el modo tener cuatro características. ¿Ya? Muy bien. Por el modo, por el punto, por la acción de las cuerdas vocales y por la acción del velo o del paladar. Ahí está fue la K. Oclusiva, velar, sorda y oral. Ahora, los rasgos consonánticos de las 19 son una cosa, pero no por eso vamos a dejar de analizar los rasgos vocálicos o femas de las vocales. Y este famoso triángulo invertido nos ayuda bastante. A, E, I, O, U. La I y la U son cerradas. La E y la O son semiabiertas. Y la A es abierta. Ahí puede surgir una inquietud del alumno. Profe, ¿qué? La E y la O no son abiertas. Sí, sí son abiertas, pero cuando estás estudiando silabeo y concurrencia vocálica. Claro que son abiertas. Pero ¿por qué acá dices semiabiertas? Porque te hago recordar que hoy no estamos estudiando ni el silabeo ni diptongo, tritongo y yato. Estamos estudiando fonología y fonética. Por lo tanto, son semiabiertas, pero por extensión, cuando estás estudiando tú el silabeo y los diptomos, tritongo y yato, se llama de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira. La I y la U son cerradas. La E y la O son semiabiertas. Por lo tanto, la A es abierta. Por otro lado, las cerradas son altas. En tanto que la A es la baja. E, I son anteriores. Mira, E, I son anteriores. O, U son posteriores. Y por lo tanto, la A es central. Visto de otra manera. La E y la I son agudas. La E y la U son graves. Y la A es intermedia. Todas las vocales son altas. Sí. La abierta es baja. Sí. Las anteriores. E, I son agudas. Sí. Las posteriores. O, U son graves. Sí. Y la central A es intermedia. Sí. Y todas las vocales son sonoras. Y abajo está un reconocimiento cabal de lo que es la A. La A es abierta, es baja, es central y es intermedia. Ya estamos terminando la clase. ¿Se acuerdan? Función distintiva entre consonantes. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿No? ¿Se acuerdan? Oto, 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 Moto, Loto, Soto, Foto. ¿Cierto? Y A. Ahora vamos a ser más exquisitos. Sigue habiendo función distintiva de consonantes. A la misma altura y con consonantes. Pero ya con oclusivas solas. Mapa, tapa y papa. ¿Y por qué me doy cuenta que con oclusivas? ¿Por qué las oclusivas son? Mi gato, deme, poca. M, T y P. ¿Quedó claro? Las bilabiales. Correcto. Y puede ser, por ejemplo, pato y mato. Toda vez que las bilabiales son MPB, mi pibe. Las sordas. Función distintiva entre consonantes sordas. Sala, pala. Efectivamente. En el entendido que la S y la P son sordas porque tenemos la famosa frase su jefe choca zapato. Y las nasales enfrentamos a ñato y a nato. Son nasales. Porque finalmente las nasales son tres, mi niño. Función distintiva entre vocales. Ya lo hemos visto. Mata, meta, mita, mota, muta. Si bien es cierto, los fonemas tienen una materialización. A veces ese fonema tiene excepcionalmente otro sonidito. Te explico. Si yo digo dama, la D es oclusiva. Correcto. Porque suena y el aire no sale. Pero hay unas honrosas excepciones. Si yo digo adjunto, sucede que al momento de decir la D, el aire está saliendo un poco. Entonces, ¿qué son los halófonos? Los halófonos son las diversas realizaciones del sonido. Son las diversas realizaciones del sonido del mismo fonema. Ahí está con dama. La pregunta es, profesor, ya se ha entendido, pero ¿cuáles son los elementos que tienen halófonos? Y ahí está. Miren, un regalito para ustedes. Todas las consonantes sonoras tienen halófonos. Consonantes sonoras tienen halófonos. ¿Y cuáles son las consonantes sonoras? Las once, que no están en las ocho de sordas. Todas las once que están acá abajo, sonoras. Todas esas son de nuestro interés por la halofonía. Y ahora, función distintiva entre fonemas suprasegmentales. Pero antes de eso, te tengo que decir cuáles son los dos fonemas suprasegmentales. Las vocales y las consonantes están atrapadas en sílabas. Y para que haya sílaba tónica y átona, tiene que ver acento. Te presento el primer fonema suprasegmental, lo más grande que los chiquitos, ¿verdad? El acento, es un fonema suprasegmental. El acento que afecta a la sílaba. Pero todavía hay otro fonema suprasegmental. Correcto. Las consonantes y vocales están cobijadas en sílabas. Las sílabas están cobijadas en las palabras. Cierto. Ya, están cobijadas en las palabras. Pero las palabras están cobijadas en oraciones. Y las oraciones no tienen la misma entonación. Poderosa pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales? El acento que afecta a la sílaba, que tiene tónicas y átonas. Correcto. Y el otro es la entonación, que afecta a toda la oración. Y por eso es que tenemos con las mismas palabras oraciones diferentes. Que puede ser enunciativa, exclamativa, interrogativa y exhortativa. No me crees. Mira lo que dice aquí. Función distintiva del acento. Tengo dinero, es enunciativa. Tengo dinero, es interrogativa. Tengo dinero, es exclamativa. Hay tres entonaciones con tres oraciones diferentes. En pero las palabras son las mismas. Ahí está. Función distintiva de la entonación. Pero también hay función distintiva del acento. Capítulo, capítulo y capítulo. Ahí está. Hemos estudiado aquí el punto A, el punto B y todo esto. Y el tonema. El tonema puede ser ascendente, descendente o puede ser horizontal. Te cuento algo ya para culminar. Todas las oraciones tienen una línea musical. Así que música no solamente es la de Michael Jackson. Todo lo que decimos son líneas musicales. Y en la última sílaba tónica hay una vocal. ¿Sí o no? Bueno, ya. A eso, a eso se le llama tonema. Tonema. El tonema se ubica en la vocal de la sílaba tónica de la última palabra. Otra vez, el tonema se ubica ¿en dónde? En la sílaba tónica de la última palabra. De una manifestación. Y a partir de ese punto, la línea asciende o desciende o se mantiene horizontal. Las enunciativas todas se van hacia abajo. A menos que sea inconclusa. Se irá de manera horizontal. Correcto. Se va a ir de manera horizontal. ¿Sí? Ya. Pero las interrogativas. Si tienen pronombre interrogativo, se van hacia abajo. ¿Dónde estás? Dime quién lo hizo. Coméntanos cuánto cuesta. ¿Qué sucedió? Todo eso se va hacia abajo. Porque tiene pronombre interrogativo. Pero si no tiene pronombre interrogativo, se va hacia arriba. Ahí está lo que te decía. Las enunciativas. Concluida es descendente. Ella me ama. No concluida, sí horizontal. A quien madruga, puntos suspensivos. Es horizontal. Y ahí están las cuatro oraciones en total. La directa total. Irás a Londres este verano. Esa es directa porque tiene signos. Y es total porque no tiene pronombre interrogativo al inicio, ni en medio, ni a la palabra sí. En B2 tenemos la directa parcial. Tiene signos, pero está encabezada por un pronombre. ¿Cómo, dónde, cuándo, cuánto, quién, quiénes? ¿Correcto? Ya sabes, entonces en la B2, directa parcial. Pero yo quiero irme rapidito a la indirecta parcial. Coméntanos cuánto dinero invertiste. Así dice. Coméntanos cuánto dinero invertiste. El pronombre interrogativo está en el medio. Es indirecta porque no lleva signos y es parcial porque el pronombre está en el medio. Y me faltaría la C, nada más. Dime si pagarás la deuda. Ah, ya. En este caso, dime si pagarás la deuda si está en el medio. Es oración interrogativa indirecta total. Total porque tiene la palabra sí. Y sí no es conjunción condicional, por si acaso. Es conjunción completiva, que significa tú dime eso. Dejemos de estar pensando que ese es de otro significado. Muy bien. Ahí están los ejemplos. Y mírenos, por favor, ya. En función al pronombre, ¿dónde está? Y en la B3 es indirecta total porque sí está en el medio. Dime si pagarás la deuda. Ahí están los ejemplos. Muy bien. Ya no hay más. Se acabó. Chicos, ya saben, si hay pronombre interrogativo al inicio, con signos directos, pero parcial. Y si el pronombre interrogativo está en el medio, indirecto, hacia abajo. Correcto. Muy bien. Si es enunciativo, hacia abajo. Si es inconcluso, horizontal. Y si la oración no tiene pronombre interrogativo, hacia arriba. Muy bien. Me esperan un ratito, ¿ah? Ese es el mismo material. Un ratitito. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿ah? Ahora sí, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Un momentito. Un momentito. Un momentito, chicos. Un momentito, chicos. Un momentito. Sí, sí, es el material. Sí, sí, es el material. Sí, es. Veamos. Primera pregunta. Vamos, respondan. A ver, tenemos 15 minutitos. 10 minutos. La fonología. Estudia los sonidos del habla. ¿Verdadero o falso? Respondan. ¿Qué es? La fonología. Estudia el sonido del habla. Falso. Muy bien. La primera es falso. Marquen. Falso. La primera es falso. La segunda. El acento y la entonación también cumplen función distintiva. ¿Verdadero o falso? Yo digo verdadero porque yo digo célebre, célebre. Y yo digo tengo dinero y el otro es tengo dinero. Verdadero. Sigamos. Ciertos fonemas están representados por una grafía, por un grafema. ¿Sí o no? La S es la S. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dedo. El grafema representa el fonema en la escritura. El grafema representa el fonema. ¿Verdadero o no? ¿Sí o no? El grafema. Verdadero. Ya. Hasta ahora la primera es falso. Y toditas son verdaderos. Ahora vamos a la E. La letra X representa dos fonemas. A, K y S. ¿Verdadero o falso? Taxi. ¿Sí o no? Verdadero. Aunque también representa a K en exceso a S en xilófono y a la X y a la J en Ximena. ¿Cierto? Muy bien. F. Hay grafemas que no representan ningún fonema. ¿Verdadero? ¿Cuál es? La H y la B doble. ¿Sí o no? Así que la respuesta es la A es falso. Todo el resto es verdadero excepto la última. La última también es falso. La cantidad de fonemas es igual al de grafemas. Falso. Por lo tanto, la respuesta es esto. Verdadero. Falso, 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 falso. Y la última verdadero. Bueno, ¿entendieron, no chicos? Solamente la primera y la última son verdaderas. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Listo? Díganme que sí para continuar. Sí, listo. Ya. La dos la hacen ustedes. Ya. La dos la hacen ustedes. Diviértanse. Vamos a hacer solamente una, pero de manera oral, ¿ya? Vejez. Vejez. ¿Qué tendríamos que ponerle ahí? La B bilabial. La E. E. ¿Y la J qué sería? A ver, escriban. La J qué sería. La J. ¿Cómo sería la J ahí? Vejez. ¿Cuál sería el fonema? Vamos. ¿Cuál sería el fonema? La X. Que en realidad no es X, sino es J. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Ya saben, ¿ah? Eso tienen que hacerlo ustedes. En la tres. Vamos a la tres. La selección ganará Brasil. No hay pronombre. Va hacia arriba o va hacia abajo. Eso ya les enseñé ahorita. Va hacia arriba o va hacia abajo. Respondan. La selección ganará Brasil. Esa oración tiene una línea musical que finalmente va hacia arriba o hacia abajo. No tiene pronombre interrogativo. Les he enseñado bien eso. Hacia arriba o hacia abajo. Respondan. Hacia arriba. Muy bien. Hacia arriba. Ascendente. Las noticias necesitan mayor objetividad. ¿Qué te dije? Que todas las enunciativas, ¿hacia dónde se van? Respondan. Desde su última sílaba. Las noticias necesitan mayor objetividad. ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. Muy bien. Correcto. Ya, ahora sí, ya no les ayudo. Les das buen uso a tu aparato móvil. No tiene pronombre interrogativo. No tiene qué, qué, quién, cuál, dónde. ¿Hacia dónde se va? Vamos. La tercera, la C, ¿hacia dónde se va? Chicos, están quedando. La C, ¿hacia dónde se va? No hay pronombre interrogativo ni exclamativo. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No me están contestando, ¿eh? Ahí queda la clase entonces, chicos. Ahí queda. Hacia arriba. Respondan, ¿ah? Respondan. Hacia arriba. Si para la próxima no participan, yo lo dejo ahí, ¿ah? Así que hasta ahora la respuesta es ADA. ADA. Siguiente. Ahí hay pronombre. Ahí hay pronombre interrogativo. ¿Dónde te olvidaste el carnet? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. Por lo tanto, hasta ahora, ¿cómo es? ADA. ¿Sí o no? No me estoy confundiendo, ¿no? ADA. Vamos a la quinta. ¿Te interesa saber la vida de otras personas? No tiene pronombre. ¿Hacia dónde se va? Hacia arriba. Entonces, hasta ahora tenemos ADA. ADA. Ya puse las otras dos ya. Tomar agua es saludable para la salud. Se va hacia abajo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Participarás de la actividad deportiva? ¿Hacia dónde se va? Hacia arriba. ¿Quién? Hay pronombre. ¿Quién escribió la novela, los ríos profundos? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. A ver, ustedes me rectifican si estoy bien. Ya voy a escribir todo. ADA. DAD. ¿Es correcto lo que he puesto? ¿Sí? A ver, díganme. ¿Es correcto? Si es correcto, ¿no? ADA, da, dad. ¿Quedó? Quedó. Muy bien. Bien. Si hay pronombre interrogativo, hacia abajo. Si no hay pronombre interrogativo, ya es pregunta hacia arriba. Las enunciativas, hacia abajo. Pero si es con puntos suspensivos, a quien madruga, ¿cómo sería? A quien madruga puntos suspensivos. ¿Hacia arriba, hacia abajo o es horizontal? Con puntos suspensivos. Les acabo de enseñar eso. Cuando es con puntos suspensivos, enunciativos. Horizontal. Horizontal. Para sumar, esta plática está brava porque además de que el tema es, entre comillas, difícil, que no es difícil porque lo hemos estudiado, todavía nos preguntan verdadero, falso, ascendente, descendente. ¿Hay voluntad o no hay voluntad? O ahí lo dejo. ¿Hay voluntad o no? Mira, ahí hemos hecho la uno. La dos lo vas a hacer en tu casa. La tres lo hemos hecho. Para sumar, estamos bien. ¿Seguimos o no seguimos? O se me cansaron. Sigamos. La cuatro. Indique los enunciados correctos. Veamos. Ya luego vemos la respuesta. Primero vamos a ver cuál, si es correcto, si es falso o verdadero. El fonema es la unidad mínima distintiva del habla. Del habla. El fonema del habla. ¿Verdadero o falso? Todos. El fonema del habla. Imagínate qué cosa es. Claro, la uno y la dos lo hacen ustedes. La uno y la dos, claro que lo hacen ustedes. No, pues ya no hay uno y dos. Lo estamos haciendo todos juntos. La uno, ya les di la respuesta. La dos es la que tienen que ser ustedes. La uno lo hemos hecho. Lo hemos hecho la uno. Lo hemos hecho. Nuevamente, en la primera pregunta, la A y la G son verdaderas. Todo el resto es falso. La dos lo hacen ustedes. La tres que ha sido tranquita, lo hemos hecho nosotros. La cuatro también. Veamos. La primera. El fonema es la unidad del habla. Falso. Sigamos. Falso. Adrián. Adrián, estoy repitiendo cinco veces la respuesta de la número uno. Tienes que ponerte las pilas. En la uno, la A y la G son falsos. Todo el resto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo, Adrián? No te quedes. Dame tu señal de conformidad, Adrián. En la primera pregunta, la primera y la última son falsos. Y todos son verdaderos. La dos lo hacen ustedes. En la tres ya debes tener la respuesta. ¿Ya? Ahora sí, por favor, quiero continuar. La primera pregunta de la cuatro es falso. La segunda pregunta es, hay fonemas con más de una representación gráfica. Verdadero. La C, por ejemplo, con la A es K y con E es Z. Entonces, verdadero. Sigamos, loquillos. Todos los grafemas representan a fonemas en la escritura. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque la H y la B doble no sucede así. Falso. Sigamos. Existen grafemas iguales que representan a fonemas distintos. ¿Sí o no? Grafemas iguales que representan a fonemas distintos. Verdadero. Y la última. ¿Ciertos fonemas carecen de representación? Lo mismo que está arriba. ¿Ciertos fonemas carecen de representación? No, perdón. Al revés eso. ¿Ciertos fonemas carecen de representación gráfica? ¿Verdadero o falso? Falso. Todos los fonemas son representados, pero al revés no. Hay algunos grafemas que no representan. Por lo tanto, hemos hecho bien. La cuatro es la A, pero quiero que me señalen las respuestas. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Díganme si estoy bien. ¿Estoy bien o no? Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Sí? ¿Así es? La A, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Listo. Cinco. Señala la palabra que tiene dos grafemas distintos que representan a un mismo fonema. ¿Cuál es la respuesta en la cinco? Dos letras distintas, pero que tienen el mismo sonido ideal. ¿Cuál es? La C. Herbívoro. Muy bien. Seis. En la seis, ¿cuál es la respuesta? Cinco C. Cinco C. Y en la seis, vean. Excepto. Y exhibe. ¿Cuál es la respuesta? No te olvides que en la primera, la X solamente es. K. En cambio, en la otra es KS. ¿Cuál es la respuesta en la seis? La A. Muy bien. Bingo. La seis es la A. Muy bien, Mariory. Seis A. Seis A. Porque la X, no se olviden, representa a KS, a K, a S y a J. Seis A. Siete. ¿Fuiste a la protesta contra el político? No tiene pronombre. ¿Estudiaste para el examen semanal? No tiene pronombre. ¿Cuándo practicarán valores? Tiene pronombre interrogativo. Qué fácil. La siete. ¿Cuál es la respuesta de la siete, loquillos? Dedo. Muy bien, loquillos míos. Vamos. Ocho. Elija la opción en la que los fonemas cumplen función distintiva. ¿Dónde los fonemas hacen cambiar al significado? ¿Cuál es la respuesta de la ocho? Vamos, vamos. Marquen, marquen. ¿Cuál es la respuesta de la ocho? Pongan el numerito. Si no ponen el número, yo suelo siempre confundirme. Pongan el número. La ocho. Escriban. La A. Nueve. En la nueve les doy la respuesta, ya chicos, para acelerar. Nueve es la C. Vamos a la diez. Diez. Uy, qué fácil. La diez. Reconozca la oración donde hay una línea musical ascendente. ¿Cuál es la respuesta en la diez? Oye, qué fácil. La diez. Está facilita la diez. Beso. Muy bien, porque no tiene pronombre. Once. Señala la palabra que tiene dos letras distintas para un mismo fonema. La once. ¿Dónde hay dos escrituras diferentes para el mismo? No, es que dice Dógraf. No puede ser la B, pues. ¿Acaso la C y la C es la misma? Tienen que ser letras diferentes. Es la A. La A es, ¿no? Eguiguren, ¿no? G, U y G. ¿Sí o no? La A es. La A. La A. La B, no. La B es al revés. No, la B es más. Representa el mismo fonema. No, no pasa nada. Doce. ¿Cuál es la respuesta de la doce? Once es avión. Y la doce, lean bien. Cuenten bien. Doce. Doce. Pongan el numerito, Claudio. Pon el número. Si no, yo me equivoco. Pienso que es la anterior o la posterior. Doce. ¿Cuál es la doce? En la once es la A. Doce. No. Pongan el número. Les estoy diciendo, Fabián. La doce. ¿Cuál es? Marjorie, te felicito. Marjorie, hasta ahora no ha fallado. Marjorie, todo correcto. Guau, qué bravo. Adrián, también buenazo. La doce es la C. La doce es la C. La C, ¿sí o no? No, porque esa X vale por KS. Díganme, ¿estoy bien o estoy mal? Esa X vale por KS, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Claro, la doce es la C. La trece. Ya, a ver. Los medios dicen la verdad, no tiene pronombre. ¿Cuánto ganan? Tiene pronombre. ¿Quién escribió crimen y castigo? Tiene pronombre. Qué fácil. Uy, la doce es la C. Y la trece. ¿Qué? Trece es la C, pues. La trece es la C. Su madre, un montón de alumnos. Trece es la C, claro. Ascendente, descendente, descendente. Trece es la C. La catorce. ¿Cuál es la respuesta ahí en la catorce? A ver, cuenten, pues cuenten, cuenten. Catorce. Catorce. No, dedo es, por ahí hay algunos que se han equivocado poniendo la vea, es dedo. Mira, Fénix es cinco. Seis, perdón. KS, Fénix. Flecha. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hecho tiene tres. ¿Cómo hecho va a tener cuatro? La H no cuenta. La catorce es dedo. Y la quince, muchachos. Marquen la alternativa en la que el fonema K aparece representado por fonemas diferentes. ¿Cuál es? La quince. O sea que el sonido K es representado por tres letras diferentes. Yo creo que está clara la pregunta quince. ¿Cuál es? Con música nos despedimos. Tan, 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 tan. La letra K en el cerebro. El fonema K es representado por tres grafemas diferentes. No, no es la D. ¿Cómo va a ser la D? ¿Qué pasa? El que dice la D es un jalón de orejas. ¿Cuál es? No es dedo. Tan, 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 tan. ¿Acaso en Tachara y K? El alumno que ha puesto la D es para jalarle la oreja porque en Tachar no hay K. La respuesta es beso. Beso. Ki, noa. Ki, uy. No, velez, co. K, K, K. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? La quince. Todos escriban. ¿Cuál es la A? Besito. En la A dice chancho. ¿En dónde va a haber K? El que ha marcado la D. ¿En dónde está la K? ¿Qué pasa? En cita, ¿dónde está la K? La quince. Sigamos. Pregunta número dieciséis. Oye, ¿ya no hay A? No puede ser. Se acabó, muchachos. Qué pena. Jóvenes, ha sido un gustazo. Nos vemos. Chao. Cuídense. Mis Brenda, muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.